El presidente Pedro Castillo recorrió por segundo día las comunidades afectadas por el sismo en Amazonas. Ordenó la evacuación de poblaciones completas y pasajeros varados. En su recorrido Castillo respondió, un poco alterado, cuando fue consultado si había evaluado su renuncia al cargo. ¿Este está loco, señor? ¿A qué se concebe su pregunta? Ayúdenme a sacar a esta gente. ¿A qué voy a renunciar? ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? Fue el enojo del presidente de la república quien no dudó en increpar a un periodista que le consultó si había pensado en su renuncia en medio de una moción de vacancia y la denuncia de cuarto poder sobre reuniones secretas en Breña. ¿Quiere que se muere esta gente? ¿Quiere que los agricultores se mueran? ¿Quiere que los muestras se queden sin escuela? ¿Pero piensa que la gente que quiere salir está loca como yo? ¿Cree que estoy loco de verdad? ¿Pero dígame usted? ¿A esta gente la quiero que se mueva? ¿Quiere que se mueva el colapso? Poco después de las 9 de la mañana el jefe de gobierno sobrevoló las comunidades en el epicentro del sismo que han quedado incomunicadas por gigantescos derrumbes y grietas en las carreteras. El objetivo era identificar a las familias que esperaban con urgencia la evacuación de esta zona de peligro. Y esta gente que está al frente, que está esperando que la saquemos, la tenemos que salir a un lugar donde tienen que estar en un espacio seguro. Desde el aire también comprobó como cientos de vehículos continuaron inmovilizados en la vía Fernando Belaún de Terry. Minutos después descendió a esta carretera que en varios tramos estaba destrozada. Allí auxilió a una mujer que quedó atrapada en la zona desde el domingo. El jefe de estado pidió la colaboración de los damnificados que se negaban a salir. Les prometió la entrega de carpas y alimentación. Los compañeros, las autoridades tienen que a la brevedad posible adquirir un lote y el gobierno, nuestro gobierno va a darles las carpas, alimentación, con la finalidad de ver la vivienda que corresponde darles a ustedes. Después llegó a la comunidad de Jamalca, que quedó inhabitable. Aquí nuevamente exhortó a la población a evacuar en los helicópteros de las Fuerzas Armadas. En este sector se conoció que había un desaparecido. Los primeros en ser rescatados y llevados a otras provincias fue este grupo de pasajeros. El mandatario también tuvo una reunión con ministros de estado y altos mandos militares, donde se concretaron las acciones para el traslado de ayuda. Los damnificados fueron evacuados a ciudades como Chachapoyas.